Ese es mi viejo Con cariño Celebramos aniversario Ese bonito lugar San Pablo de Oco Paulito Leime Salud maestro Esto es, esto tiene que ser Ahora tiene que ser Si o no, padrino Isaac Quince la yacuchiana Eso Arriba la mano, la mano se arriba Todo el mundo, levanta la mano Familia Huanca Con la humildad de siempre El Pumito Cazador Hoy canta el dúo Con el corazoncito Del requinto Salud Vamos corazoncito, vamos a cantar Vamos a cantar Corazoncito Bescachita 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 A las alturas Fuerte Silvame, silvame Bescachita A qué hora A las cuatro de la mañana A las cinco de la mañana Hola, hola mis amigos, buenas noches, mi pueblo querido, aquí está tu amigo, el corazoncito de requinto, el tubo, con su padrino, el cubita cazador, vamos hijo, vamos hijo, vamos a cantar. Mis cachitas, mis cachitas, mis cachitas, mis cachitas, sílvame, sílvame mis cachitas, eso, a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana. Vamos Rolfi, a qué hora, 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 corazoncito de requinto, en tu corazón Perú, claro, en tus manos, saludamos a mis amigos de San Pablo de Ojo, ¿dónde están? ¡Gatemos todos, fuerte! Güey, chocito, ya, güey, chocito, ¿qué se dice? Güey, chocito, de mala suerte, ¿por qué me sirvas? Anunciando mi mala suerte, anunciando mi mala suerte, anunciando mi mala suerte, con cariño para ti. ¡Qué bonito, qué bonito! Regálenme las palmas, por favor. ¡Arriba, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Que suena la palmas! ¡Que se siente el talento, huancabaricano, sí o no! ¡Ahora! Aguacerito, 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 aguacerito. De la altura, dice. ¡Oh, mi mujer es tu cuerpo entero! No tengo ropa para cambiarme, no tengo nadie que me abrigue. ¡Corazoncito de requinto! ¡Vamos, corazoncito! Saludamos a Jesús Chubel, David. ¿Dónde está Jesús Chubel, David? Muchas gracias. ¡Sonido láser! ¿Dónde están las promociones de Corazoncito de Requinto? ¡Arriba! ¡Los paisanos, dónde están! ¡Levanten los brazos! ¡Batemos todo fuerte ahora! ¡Guay, chocito, guay, chocito! ¡Guay, chocito de mala suerte! ¡Dice, dice! ¡No se siente temprano! ¡Ahora! ¡Denunciando mi mala suerte! ¡Denunciando mi mala muerte! ¡Cuántos corazones enamorados arriba, Laura! ¡No pesanos cerveceros! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Nilo! ¡Hermano Nilo! ¡La hermandad! ¡La hermandad crece, señores! ¡La gente pa' buscará! ¡Aguacerito! 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 ¡No, no, no, no! ¡No me mojes! ¡No, no tengo ropa para cambiar! No tengo nadie que me arrepiera No tengo nadie que me abrigue Fuiste tú, mi amor, la flor que cultivé Por eso vente, yo siempre te llevaré ¡Ey! 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 ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Re, re, respaladito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¿Qué hora? ¿Lo bailas tú? ¡Loco soy yo! ¡Lo bailas tú! ¡Loco soy yo! ¡Lo bailas tú! ¡Loco soy yo! ¡Esa vueltita, esa vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Hey, hey! ¡Vueltita, vueltita! ¡Sí, sí! ¡Vueltita, vueltita! ¡Eso sí! ¡Muy buen negocio! ¡Mueve el negocio! ¡Mueve el negocio! ¡Mueve el negocio! ¿Qué te parece, abanito? ¿Compramos o no la mercadería? ¡Ajá! ¡Esa mercadería! ¿Dónde están las ayacuchanas? ¡Sobrecito! ¡Ayacucho! ¡Arriba! ¡Ayacucho! ¡Arriba! ¡Ayacucho! ¡Arriba! ¿Dónde están? ¡Paul Laime! ¡Paulito Laime, con cariño! ¡Ese sí! ¡Para Paulito Laime! ¡Salud! ¡Famini de Gala! ¡Valio Enrique! ¡Roy en calle! ¡Salud! ¡Amenio en calle! ¡Salud! ¡Sobrecito! ¡Salud! ¡ Muñe de Gala! ¡Salud! ¡La Javier Señorano! ¡Buno! ¿Dónde está Chujo? ¡Chántacancha! ¡Chuñipapa! ¡Está borriendo! ¿Dónde está la Ján de Chальные Chante Cancha? ¡Está borriendo! ¡Edis Zanc 2016! Agustín Sellano Ramiruno Javier Sellano Teófilo Salud Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Salud Salud Eso ¿Dónde está? Unión La mancha más alegre La manchita más alegre Levante los brazos Salud Nilo, sírvete Nilo Se hace que la garganta Nilo La familia Solier El rol de siempre gorroñera Chévere batería Para la mancha más alegre Gracias amigos por la cervecita papá Gracias, gracias, gracias maestro Gracias Levántalo Chela Báilalo Gózalo Dios dice hay que compartir Salud ¿Ya? ¿Sí o no Nilo? Dios dice hay que compartir ¿Sí o no? Por eso yo estoy compartiendo Mi cerveza Mira acá Chocse, Taipe Salud cordial por ustedes muchachos Para Jesús la papilla